Así mismo. Muchos le dijeron a David Letterman que era un hipócrita. ¿Cómo poder identificar a un hipócrita? Vamos a ver algunos de los detallitos que especialistas dicen que son señales de hipocresía. A ver, dice el primero, jamás te dicen las cosas de frente, incluso cuando están contigo te dicen que te quieren. Generalmente son personas muy amargadas, con mucho resentimiento, jamás soportan que seas mejor en algo. Nunca se alegran de los logros de sus amigos, sin embargo, son personas muy carismáticas y pueden dar la imagen de ser amables. Mira tú. Hablan siempre a tus espaldas y envenenan a otras personas de tu círculo de amigos. Wow, la quinta, cuando están contigo eres lo mejor, la más buena, eres lo que siempre buscaban, todos son halagos. Cuando estás con ellos, un hipócrita jamás dirá que se ha equivocado, sino que fuiste tú. No, siempre va a tratar de hacerte daño y puede estar tomando café contigo, pero dentro de su corazón solo hay rencor. Y no acepta que otras personas triunfen. Y si lo has hecho, algo hiciste para que fuese así. O sea, como que algo hiciste, como... Sí, como que, bueno, triunfaste bueno, eso porque tal cosa, pero no te da el crédito. Pero seguro le diste las. Claro. A alguien, ¿no? Ser amigo de una persona llena de hipocresía solo te hará mal porque no logran su paz interior. Tienen demasiado rencor en su corazón. Eso es terrible. Sí, como no. Hipócrita es quien dice amarte y a la primera tormenta se va con otra o con otro. Los hipócritas son incapaces de amar. Uy, jamás una persona hipócrita será una persona tranquila. Siempre vive y muere mirando cómo dañan a quienes le rodean. La persona hipócrita siempre está recordándote lo sincera que eres. Los hipócritas se presentan como santos. Si les pillas en una mentira, siempre tienen una excusa o historia para explicarlo. Aunque sea algo sin sentido, suelen tener bastante imaginación. Y finalmente, los hipócritas son siempre los rápidos a la hora de señalar errores en los demás. Y no, ¡epa! Se nos fue. Porque los hipócritas suelen meter mucho ruido. Hacen algo enorme de cualquier cosita. Necesitan hablar mucho, constantemente hablando mal de los otros. En fin. Eso, ¡ay! ¡Ay! Se te cayó con un risada de suerte. Eso me suena, espérame, se me cayó la... Eso me suena como algunas revistas, ¿no? Sí. Una revista de mujeres. No hay... Cuando éramos jovencitas, sí, amor. No, revistas de... Bueno. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, un encuentro cercano con Iris Chacon y Alan Villafaña está dando mucho de qué hablar. Aquí vamos a tener al protagonista, Villafaña. También el Che Guevara hace presencia en la institución más capitalista del mundo. Le tenemos los detalles. Y al regresar, le diremos qué país está exportando semen para fertilizar a las mujeres de todo el mundo. ¡Oh! En paparazzi TV, sencilla.